Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, este vídeo no es muy agradable, no me hace ninguna gracia tener que hacerlo pero bueno, desde que subí el vídeo de las comparaciones de los Rimmel de Maybelline pues algunas me comentasteis que Maybelline testa sus productos en animales entonces bueno, me dio un bajón un poco grande y bueno, decidí investigar y buscar marcas que testan en animales y marcas que no, consulté varias páginas, varios sitios y bueno, la verdad que me llevé muchísimas sorpresas no creía que hubiera tantas marcas que testaran en animales y sobre todo algunas marcas me sorprendieron pero un montón, vale, me parece horrible, me parece, es que no soy capaz ni de hablar de esto es que me parece fatal, no sé, fatal, me pone la piel de gallina, de verdad que estoy mal, no me gusta y bueno, os quería contar las marcas que son porque de verdad que yo me quedé súper sorprendida supongo que vosotros también os quedaréis sorprendidas, tendréis en casa un montón de esas marcas porque yo las tengo y la verdad que cuando coja el bote ahora no sé qué voy a sentir no sé si volveré a comprarlas, no sé, es fatal os voy a decir las marcas y bueno, no lo sé exactamente porque no fui a la fábrica y no lo comprobé pero consulté en varios sitios y la verdad que coincidían esas marcas en varios sitios que sí que aparecían en las listas, como listas negras y bueno, os las comento, vale bueno, os las voy a ir diciendo, vale Maybelline, que ya me lo comentasteis algunas de vosotras en el vídeo de los rímeles Mass Factor, Pantene, que me parece súper fuerte, que una marca como Pantene lo haga Duff, Sunsilk, Clean & Clear, que es esta típica de los puntos negros Johnson & Johnson, que la verdad me parece fatal Johnson & Johnson y también Nenuco, que es una marca de niños fatal Vichy, Cacharel, la conoceréis más que nada por la colonia Cacharel, Bioterm, Colgate, que es la de pastas de dientes Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Elena Rubistein, Pons, Ralph Lauren, Rock, Shiseido, Margaret Astor, Svarskov ya veis que son marcas que tienen mucha fama, mucho dinero no veo, si estuviéramos en la prehistoria, pues a lo mejor sí que podríamos probar en animales, aunque no me parecería bien, pero en la prehistoria, pues mira, no había métodos, pero yo creo que ahora hay miles de métodos para probar las cosas sin tener que hacer daño a nadie Más marcas Ariel, que es de la ropa Vinaca, Calvin Klein, Gillette, Herbal Essence, la de los champús Lancaster, no sé si la dije L'Oreal, L'Oreal es una marca que que bueno, que parece ser que testan animales yo creo que es L'Oreal de droguería, no L'Oreal de peluquería, pero bueno sigo Olay, Oral-B, Profiden, Resona Sensodine, Signal, ya veis que hay varias marcas de pastas de dientes que lo hacen Tampax, Timotei, Yves Saint Laurent, que ya os lo dije bueno, no quiero repetirme en marcas porque tengo varias listas, pero supongo que algunas serán repetidas para ponerle la parte buena a este vídeo, si es que la tiene, os voy a decir marcas que no testan vale, marcas libres de testar en animales, marcas que sí que podemos comprar serían Armani, Avon Bobby Brown, Biotherm, Bottega Verde Bujoars, The Body Shop Chanel, Clarins, Clinique, Deli Plus Dior, Elf Cosmetics Estilauder, Essence, Eucerin, Fructis, Garnier, Gucci Colestone, Lamech, Lina Bocardi, John Geras, MAC Opi Tulipán Negro, Too Faced, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, Urban Decay, Bella y Rocher Yoriflame bueno, esas serían unas que no testan en animales yo no sé qué voy a hacer a partir de ahora, no sé si tiraré los productos que tenga supongo que los seguiré usando porque el mal ya está hecho pero que me parece fatal lo siento por este vídeo pero tenía que contaroslo, vale nos vemos en el próximo vídeo espero que me recupere de este shock y nos vemos en el próximo vídeo, vale un besito